Un grupo de estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca retuvo este viernes tres camiones del transporte público para protestar en la caseta de cobro en San Pablo Huitzo. En la caseta de Huitzo, los estudiantes pidieron cooperación a los automovilistas que transitan en la supercarretera a México. Los normalistas han exigido al gobierno de Oaxaca plazas automáticas para los egresados y respuestas a las demandas de los estudiantes de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, entre ellas el cambio de profesores. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.